¿Las bien o no? ¿Sí? Tengo un colocón, amiga. ¡Qué suerte! ¡Qué gusto! Olvi, cuidado. No te tuerzas. Cuidado con la maleta. Vas en diagonal. ¿Me das la mano o no? Sí, no, que no. Es que veo que vas muy rápida. Sí, me voy un poquito de lado, pero no... Por eso te vas un poquito la de A. Esos son los billetitos. ¿Estás bien? Oye, dame otra cervecita. Ya no te molesto más, mi amor. No, 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 pero si no es un lugar molesto. ¿Has conseguido el cambio, cariño? Sí, muchas gracias. Y si se enfadan contigo, yo te defiendo. Pasa, pasa, cariño. El avión es tuyo. Y si me das una cervecita ya, no es de nadie. Thank you. You're welcome. You're welcome. ¿La puedo pasar yo? A mí me encantaría pasar por allí. A mí me hubiera gustado ser azafato. Ya estamos aterrizando. Cabrón, cabrón. Hemos tardado cuatro horas. Por la mierda de los controladores. Dame un besito, mi amor. Y encima no hay finger de ese. En Ibiza nunca ha habido. Olví, ha sido súper simpática, de verdad. ¿Puedes, Olví? No, no puedes. Espera. Sí puedo, sí puedo, venga. Ay, qué bien, me metes en la camita ahora, ¿vale? Te meto en la camita, mi amor, con el coloconcito que llevas. Olví, ¿tú qué quieres, dormir? ¿Al lado del telefonito o en el otro lado? No, no, no. Pequeñita, venga. Cuidado que tienes ahí una vaca que la de su sillón. No, qué asco. No, 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 no ¡Gracias!